Saludos a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo del equipo de Clínica de Re. Es un placer tenerlos aquí nuevamente. En los vídeos anteriores ya hemos hablado detalladamente del trasplante de cabello y de temas relacionados con esto. Te invito a que los veas si quieres conocer más de estos temas. En el vídeo de esta semana hablaremos acerca de los mitos más frecuentes que existen en relación al trasplante de cabello. Y sin más, comenzamos. Como hemos mencionado ampliamente en los vídeos previos de nuestro canal, el trasplante de cabello es un procedimiento quirúrgico de mínima invasión, el cual nos permite hacer una redistribución del cabello de una persona con el objetivo de haber poblar áreas carentes de cabello. En pocas palabras, consiste en tomar cabello de una zona donadora y trasplantarlo a una zona receptual. Entendiendo el concepto básico de lo que es el implante de cabello, podemos hablar de los principales mitos en torno a él. El trasplante de cabello es doloroso. Este es uno de los mitos más frecuentes. El trasplante de cabello se realiza con anestesia local, por lo que no se siente dolor durante el procedimiento. Durante la recuperación tampoco suele presentarse dolor alguno, lo que sí puede ser un poco molesto en el momento que se aplica la anestesia, pero una vez que hace efecto no se siente ningún dolor. El cabello trasplantado se pierde después de un tiempo. Este es uno de los mitos más agregados que existen. La pérdida de cabello en la mayoría de los hombres se debe a un problema conocido como alopecia androgénica. Esta condición se desarrolla por una combinación de factores genéticos y ambientales. El cabello usado para el implante proviene de una zona de seguridad. Este cabello no se pierde con el tiempo. Por tanto, el cabello del implante es permanente. El cabello nativo, sin embargo, sí se tiene de perderse. Cuando el cuadro de alopecia sigue avanzando, el cabello nativo puede perderse y da la impresión que el cabello implantado se perdió, pero no es el caso. El cabello implantado no se pierde nunca. El cabello trasplantado no crece. Es otro mito frecuente. La realidad es que un trasplante de cabello lo que trasplanta es el folículo, la estructura que origina el cabello que vemos, no el cabello en sí. Lo que se hace es sembrar una semilla que permitirá que el cabello crezca posteriormente. Por tanto, el cabello trasplantado se comporta como un cabello normal que crece y se renueva como cualquier cabello. No puedes hacer un trasplante de cabello si eres muy joven o muy viejo. Técnicamente, el trasplante de cabello puede hacerse a cualquier edad. No hay un edad límite a la cual el implante de cabello no pueda realizarse. Sin embargo, antes de pensar en un trasplante de cabello, se debe evaluar cada caso, analizar los pros y contras de realizar un procedimiento en un momento dado. En pacientes muy jóvenes, a veces es preferible esperar algún tiempo a que se define el patrón de pérdida de cabello que va a tener el paciente. Sin embargo, la edad a la que se define esto varía entre los individuos. En promedio, el trasplante de cabello se realiza entre los 30 a 50 años de edad, que es la edad en la que la mayoría de los hombres comienzan a tener algún grado de pérdida. Pero esto no significa que pacientes más jóvenes o más viejos no sean candidatos al procedimiento. Al salir del procedimiento, tendrás un cabello abundante. Esa es una creencia que tienen algunas personas. Esto es completamente falso. El cabello trasplantado tarda aproximadamente 6 meses en comenzar a salir después de que se realició el injerto. Lo que se hace en el trasplante de cabello es sembrar el folículo que fabrica el cabello. Es como sembrar una semilla. Por tanto, se requiere un tiempo para que el folículo se adapte a su nueva ubicación. El trasplante capilar deja cicatrices visibles. Cuando se usa una técnica de trasplante avanzada como la técnica fue, no se genera una cicatriz visible ni en la zona del implante ni en la zona donadora. Sin embargo, los procedimientos más antiguos como la técnica de tira sí dejan una cicatriz visible en la zona donadora. El trasplante de cabello solamente funciona en hombres. Esto es completamente falso. Si bien es cierto que los problemas de pérdida de cabello son más frecuentes en los hombres, un número importante de mujeres también se ven afectadas. Actualmente, entre el 30 al 40% de los trasplantes de cabello se realizan en mujeres. Un paciente no puede someterse a múltiples procedimientos. El principal requisito que se debe de cumplir para realizar un implante de cabello es contar con una zona donadora adecuada de donde se puede obtener el cabello. Mientras se cuenta con una zona donadora adecuada, un paciente puede realizarse varios procedimientos. De hecho, en ocasiones, cuando la pérdida de cabello es extensiva, se pueden necesitar múltiples procedimientos para lograr una cobertura adecuada. Se puede obtener cabello en otras partes del cuerpo. Esto es completamente cierto. Con el avance de las técnicas de trasplante capilar, se ha vuelto posible obtener cabello de otras zonas del cuerpo, no únicamente de la cabeza. De hecho, en pacientes que tienen una pérdida extensiva o una zona donadora inadecuada, se puede usar cabello de otras zonas del cuerpo para lograr una máxima cobertura. El trasplante de cabello es muy costoso. Es cierto que al inicio el procedimiento de trasplante era sumamente costoso y al alcance de pocas personas. Sin embargo, en años recientes, con los avances tecnológicos, los costos se han reducido. De manera sustancial, el trasplante de cabello se ha convertido en una opción al alcance de muchas personas. Se puede implantar cabello a otra persona. Esta carencia es completamente falsa. No se pueden usar folículos de otra persona para un trasplante de cabello. Esto se debe a que el organismo lo percibiría como algo extraño y rechazaría el implante del folículo. El cabello trasplantado no tiene una apariencia natural. Este mito es muy frecuente. Muchas personas piensan que el cabello trasplantado se ve falso. Sin embargo, cuando el implante se realiza por un cirujano experto, los resultados son muy satisfactorios y se logran resultados completamente naturales. Si quieres que hablemos con más detalle de algún punto específico, por favor, deja tu comentario. Si te gustó el video, por favor dale like, suscríbete a nuestro canal y dale a creer a la campanita para que te llegue una notificación cuando subimos un video nuevo. Y recuerda, nadie sabe lo largo del cabello hasta que lo pierda. Gracias por ver el video.